Hola, soy Luis Albarracín y este es el vídeo asociado a la sección videojuegos de Suma74. Hoy en concreto os quiero presentar un videojuego llamado Portal 2. Es un videojuego de lógica en el cual una inteligencia artificial nos coloca en unas salas de las cuales tenemos que salir. Para ello voy equipado de esta pistola que veis aquí. Fijaros que la perspectiva del juego es como en primera persona y yo estoy dentro de mi personaje y veo lo que él ve. En concreto estoy en la antesala, esto es algo de un ascensor y bueno, tengo que subir estas escaleras para llegar hasta la sala donde se me va a activar todo el mecanismo. Aquí llego a la sala 7, es de los primeros niveles, por lo tanto debería ser de una dificultad pues más bien baja. Ya veremos si lo es. Avanzo, se me activa un láser y ahora esta plataforma sube hacia arriba. Bueno, antes de empezar a pensar en cómo salir de aquí me gustaría enseñaros cómo es la mecánica básica de este juego que son los portales. Puedo disparar con esta pistola que llevo unos portales aquí, uno azul, uno naranja y en el momento que activo los dos resulta que puedo ver a través de ellos y lo más importante puedo cruzarlos. Ahora estoy en uno. Fijaros que aquí se ve mi personaje. Es una forma bastante curiosa de verse a uno mismo. Puedo cruzar una dirección o cruzar en la otra. Los colores sólo sirven para diferenciarlos porque yo puedo ahora cambiar otra vez el naranja. Y me pongo aquí. También podría por ejemplo poner el azul allí, el naranja aquí detrás y ahora creo una especie de túnel en que puedo ir cruzando la habitación en un sentido o si quiero en el otro. Bueno, también podría ponerlo en el suelo. Entonces me tiraría por aquí y saldría por el otro lado. O lo podría hacer al revés, salir por el suelo aquí. Donde no puedo colocar portales es en estas paredes que son como metálicas. Sólo me permite hacerlo en las paredes como de cemento. Entonces, bueno, esto crea una limitación porque ahora si yo tengo esta sala que tiene todo esto abierto arriba, pues lo suyo sería intentar subir de alguna manera. Pero todas estas superficies en las que puedo disparar son de estas metálicas, con lo cual tengo que salir de alguna otra forma. Como tengo un láser y un cubo, voy a intentar utilizar el cubo para taponer el láser porque está activando esta cosa de aquí y algo habrá que hacer. Voy aquí a... Lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo siento. Bueno, esta es Glados, que es una inteligencia artificial que ahora para reírse de mí me ha desintegrado el cubo que he utilizado. Me pone otro. Bueno, pues lo cojo y voy a intentar... Lo he desintegrado también. Bueno, estamos de WhatsApp. Aquí... Tiene varios. No vale nada. No vale nada. No vale nada. Bueno, desactivo el láser. Espero que ya no me moleste más. Y de esta forma, cuando he hecho esto, ha bajado esa plataforma que antes había subido arriba. Fijaros. Si yo cojo el cubo, la plataforma sube. Si lo vuelvo a dejar aquí, tapando el láser, la plataforma baja. Por lo tanto, este es mi camino para llegar a acceder a la parte superior. Pues nada, me subo a la plataforma y ahora debería quitar el cubo. Bueno, pues vuelvo. Cojo el cubo, me lo llevo, pero ahí se me escapa la plataforma. Seguramente esta no es la mejor manera de hacerlo. Voy a volver a poner aquí el cubo. La plataforma bajará. Yo puedo acceder a ella. Y ahora debería buscar una manera de quitar el cubo sin bajar yo de la plataforma. Así subo con ella. En algunos de los niveles anteriores nos ha enseñado a utilizar este tipo de estrategia. Y la forma más sencilla es colocar aquí un portal y otro justo debajo. El cubo cae al otro lado, como podéis ver, y lo que pasa es que mi plataforma sube conmigo encima. Y llego a un nivel superior, en el cual, no tengo ni idea dónde está la salida. Ah, seguramente está por aquí, fijaros, eh. Salida, vale, perfecto. Lo que tengo es la zona donde he empezado. No veo ningún mecanismo. Solo veo estas dos plataformas, estas dos, no sé, zonas inclinadas, donde a lo mejor puedo colocar, parece que sí, portales. Bueno, pues no sé. Si tengo estos dos aquí, con esta forma inclinada, y tengo un lugar aquí abajo, podría utilizarlos para intentar saltar. Voy a ver qué pasa si me tiro en caída libre. Si me tiro en caída libre por este portal naranja, voy a salir disparado por el portal azul y espero llegar hasta aquí, hasta la salida. Venga, vamos a probarlo. Me tiro por aquí. Salgo... ¡Ihh! No he llegado. No he llegado. Mejor es que no debo colocar el portal azul aquí y debo hacerlo en este otro sitio. No sé, voy a probarlo otra vez, a ver qué es lo que pasa, eh. Aquí hay una parte de ensayo y error considerable cada vez que queremos explorar cuáles son los elementos de la sala. Me tiro por aquí y ahora salgo... ¡Anda! Hacia un lugar diferente. La salida está por aquí arriba, ya veo la puerta. Y aquí hay un botón. Voy a subirme en este botón a ver qué activa. Activa esta plataforma que está justo en el sitio en el que he caído antes. Por lo tanto, esta plataforma necesito para saltar por aquí y caer justo en ella y así accedo a la salida. ¡Fantástico! Pues solo es cuestión de dejarla activada y saltar desde allí. Lo que pasa es que... ¡Ah! Me lo tenía. Cuando bajas del botón se desactiva. A ver si subo otra vez... Está aquí. Y esto quiere decir que yo necesito algún objeto, alguna cosa para poner encima de este botón y yo puedo hacer toda esta combinación. El único objeto que he podido utilizar hasta ahora es el cubo que teníamos al principio, que está allí. No, pues voy a buscarlo. A ver, intento coger el cubo sin caerme por aquí. Ok. Lo tengo. Ahora voy a subir al nivel superior. Ahora es fácil porque ya he podido crear estos portales. Y ahora tengo que volver a la zona del botón. Para hacerlo, lo más práctico va a ser volver a saltar en altura. A ver si encuentro dónde está el agujero naranja. Aquí está este portal. Salto. ¡Uff! Y llego aquí. Ah, perfecto. Ahora dejo el cubo encima del botón y se me abre esta plataforma, que es la que me va a permitir llegar hasta la salida. Vale, muy bien. Por lo tanto, debo repetir la operación, pero con esta plataforma activada. Fijaros. Esta es el tipo de situación que nos plantea Portal. Nos aporta unas dificultades. Hemos tenido que explorar el entorno, utilizar los recursos que teníamos y utilizar algunas estrategias que vamos aprendiendo a partir de jugar a los diferentes niveles, en los cuales, con los portales, con mecánicas como la del láser, podemos ir superando estas fases diferentes que tiene cada una de las salas. Yo creo que este es un videojuego en el cual se intervienen diferentes factores. Esta combinación de factores lógicos, el uso de los portales, que ya veis que altera esta geometría, la topología del espacio, y genera unos puzzles realmente interesantes, realmente divertidos. El juego tiene este punto estético realmente interesante. La interacción con la inteligencia artificial es realmente curiosa y es lo que va dando motivos a la historia, aunque parece que aquí solo tengo que salir de esta sala. GLaDOS nos va explicando cosas. Y nada, espero que os haya gustado y que cuando algún alumno os diga que ha estado jugando, no se que le digáis, Portal 2 podría ser una opción más interesante. Dejadme ahora, solo por placer, acabar la fase. Voy a saltar desde aquí arriba, al portal naranja, sal del portal azul y caer en esta plataforma y salgo. Venga va, salto, llego hasta aquí y esta es la salida. Nada, espero que nos leamos en próximas secciones de videojuegos de SUMA. Muchas gracias.